Estación Parque del Agua Como vemos los daños son grafitis y algunas bicicletas presentan también sillines rotos Estación La 52, aquí en la ciudad de Manizales sobre la avenida Santander 5 bicicletas disponibles, hay unas que están incluso para reparación de mecánico Porque como vemos tienen el sillón al revés y la estación cuenta con grafitis como todas las otras Y también carece de luz, no hay iluminación Estación de servicio El Cable, estación de servicio de bicicletas El Cable El mismo problema, sillones rotos, en el momento 6 bicicletas, 2 electro asistidas, una se acabó de ir Sigue constante el problema de los grafitis Estación La Gotera, en un momento encontramos 3 bicicletas, entre ellas una electro asistida Y el mayor problema que presenta la estación son los grafitis Bicicletas en perfectas condiciones Esta es la estación número 7, estación Alfonso López Como vemos ahí están las bicicletas en perfectas condiciones Algunas de pronto con algunos rotos en los sillones pero funcionando perfectamente Aquí estamos en la estación fundadores Como vemos se ven pues al parecer en buenas condiciones Igualmente las bicicletas, aquí va saliendo una Las bicicletas presentan el mismo problema, aquí vemos una de las electro asistidas Recuerden que estas bicicletas electro asistidas son solo para mayores de 45 años Y hasta vemos que presenta el mismo problema en todas las estaciones y dinero rotos Lo que más frecuente se ve Esta es la estación Parque de la Mujer Como vemos presenta 3 bicicletas en este momento Es la única estación que por el momento no le encontramos grafitis Las bicicletas están en buenas condiciones Y el único problema es que una de las luces le falta la tapa La estación Milán, estación de bicicletas Milán El problema de los grafitis persiste De hecho aquí el orientador que maneja aquí esto Nos estaba contando que este letrero lo cambiaron hace más o menos un mes Y ya está otra vez grafiteado, está dañado otra vez Bicicletas con los sillines rotos Y el cable de la luz esta también A esta hora nos encontramos en la estación de bicicletas Chipre Claudia González, orientadora aquí de esta estación Nos va a indicar, Claudia, ¿qué se necesita para sacar una bicicleta? Se necesita de cierta documentación, factura de servicios públicos Sea luz, agua o teléfono La cédula original y una foto personal que se les toma acá Listo, ¿y eso es todo? Sí, eso es todo ¿La persona saca la bicicleta y cada cuánto tiene que renovarla? La persona saca la bici y a la hora le debe renovar tiempo La puedo utilizar todo el día A excepción de que en cada hora tiene que renovarle el tiempo Normalmente aquí en la estación Chipre, ¿cuántas bicicletas se encuentran? Normalmente se encuentran, pues no, no ¿En promedio? El promedio, el promedio, normalmente me dejan 5 o 6 bicicletas ¿Qué pasa con el promedio, 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 el promedio y el promedio, 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 el prom